José Luis Esper, ustedes saben bien, el diputado por parte de la provincia de Buenos Aires, diputado nacional, también es integrante ahora de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Recién estábamos hablando con su par, Marcelo Casareto, desde aquí de la provincia de Entre Ríos. Desde ya, José Luis, muchas gracias. Sergio Eynitz, y quien le habla, Horacio Muebla, lo saludan, gracias por este contacto. ¿Cómo anda? ¿Bien? Hola, 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 ¿qué tal? Muy buen día. Un gran saludo a todos los habitantes de Concordia. Bueno, muchas gracias. Estamos en Paraná igual, pero salimos para toda la provincia de Entre Ríos. gran parte de Santa Fe y Sur de Corrientes en Canal 9, para toda la Argentina a través de UCL. Un gran saludo. Y 25, gracias a todos. Bueno, para el que no te va a dejar el mejor de los saludos es tu colega, que acabamos de hablar, Marcelo Casareto. Así arrancamos, porque estábamos hablando de presupuesto. Y esto decía, te invito tres segunditos, da para la chicana, pero después quiero hablar las cosas profundas. Marcelo Casareto decía, en ese instante es esto, dale. Entonces, ahora si Eter va a ir, y va a hablar diez minutos, y se para y se va, y va a un canal, dice lo mismo, a otro canal, dice lo mismo. Eso puede ser lindo para los representantes del poder económico que lo bancan en su carrera para que vaya a eso. Bueno, pero Esperi, y Milet y demás son los que quieren rajar a todos los empleados públicos. Así que decirle a alguno que no esté escuchando que sea empleado provincial o municipal, que si ganan los libertarios, leña para ellos, quedate tranquilo que no van a defender nunca a un trabajador estatal. Bueno, esto viene a colación de que Milet había faltado y que la oposición subió y luego se dividió en varias partes, en varias aristas, en vez de estar unificados, libertarios por un lado, junto por el cambio de distintos lugares, y no hay una unificación de criterios desde la oposición, ¿no? Y que vos, Milet, digamos, no fue, y vos hablaste y te fuiste a un canal de televisión, etcétera, etcétera. Obviamente que lo de Marcelo siempre es un verbo rágico que tenemos un contrapunto siempre y siempre sale a pesar de que tenemos enormes diferencias. Pero la pregunta voy a lo profundo. Antes de la pregunta, déjame contestarle a Casareto, que fue muy amable la Comisión de Presupuestos y Hacienda cuando estuvimos el día que vino el Ministro. A ver, varias cosas, porque son todos disparates los que dice. En primer lugar, ¿de dónde sacó Casareto que necesariamente la oposición tiene que estar unida? Yo nunca pertenecía junto por el cambio, en buena hora, ¿no? Así que no, 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 eso es una ridiculez. Yo nunca pertenecía junto por el cambio, ¿por qué motivo tengo que pertenecer ahora? En todo caso, yo le propuse junto por el cambio una mega paso en la provincia de Buenos Aires para ir contra Kicillof y junto por el cambio la rechazó. Entonces, el primer absurdo de las afirmaciones de Casareto es esto de criticar a una posición desunida. Miren, las oposiciones no necesariamente tienen que estar unidas. De hecho, la gran virtud que tiene la oposición que representa Avanza Libertad por defender los intereses de la gente realmente es plantear y haber girado el debate hacia un lugar desconocido para la clase política tradicional a la cual pertenece Casareto y que ha hundido a la Argentina como lo ha hundido. El 50% de pobres los 4 millones de personas que viven en Villa Miserias la destrucción de la educación en la Argentina la inseguridad rampante que hay no son responsabilidades de los liberales sino de toda la clase política que vive como una calecita dando vueltas de partido en partido en los últimos 40 años y Casareto no es un extraterrestre en ese sentido. Respecto de mi presencia en la Comisión de Presupuestos y Hacienda y que me voy a los canales de televisión yo lo recuerdo al señor Casareto que fui el último diputado en irse en la Comisión de Presupuestos y Hacienda cuando yo no quedaba nadie en el recinto y eso fue cerca de las 8 o 9 de la noche una vez que no quedaba nadie recién ahí me retiré de la Comisión de Presupuestos y Hacienda después de casi 9 horas estar trabajando gustosamente por supuesto como corresponde y ahí me fui a la televisión de la Cámara de Diputados de la Nación en el mismo recinto pero después que terminó la reunión y habiendo sido último en irme así que si ir a la tele es una descalificación quiero dejar claro que yo no abandoné la Comisión de Presupuestos y Hacienda para ir a la televisión sino que lo hice después de terminar la reunión de la Comisión de Presupuestos y de mi ley no vas a hablar porque ya te escuché en lo de Romino Manguel hacer que no quisiste entrar en ese tema así que y como te escuché justamente en el reportaje en el día de ayer había varios puntos que quería hablar contigo el punto número uno vos mencionabas de que solamente con evitar los incrementos para la clase política de cara al presupuesto del año entrante en el cual Casareto cree que sale o sale este próximo jueves al menos en media sanción por parte de la Cámara Baja está convencido de que así va a ser y esta es la primera pregunta que te hago si los números dan la segunda es si con eso basta como para empezar a reducir el tema de o buscar un equilibrio fiscal porque me mencionaba el 60% del presupuesto solamente va en materia de seguridad de educación salarios y demás o sea que eso de que hablan de la casta política a las cuales pertenecen a Chacó es verso digamos no ahorrando en ese sector se puede buscar un equilibrio fiscal solamente bueno el tema de la casta es un tema en mi ley así que Casareto se refiere a mi ley yo creo que Argentina el problema que tiene va mucho más allá del enorme tamaño del estado que tiene que ha transformado a los ciudadanos argentinos que están en blanco en esclavos impositivos más que en ciudadanos la gente que está en blanco vive solo para pagar impuestos trabaja solo para pagar impuestos mejor dicho así que a mi parece que una persona como Casareto que defiende el tamaño del estado que tenemos está defendiendo que la gente que está en blanco sea un verdadero esclavo impositivo lo cual es una desnaturalización de lo que es un diputado de la nación un representante del pueblo no un representante de la corpopolítica que vive prendido de la teta al estado durante décadas respecto de tu tema también se conecta con lo de Casareto y los disparates que ha dicho Casareto yo no tengo nada contra los empleados públicos nada cero al contrario yo creo que hay un rol muy importante para el estado en una economía moderna el estado es una gran fábrica de producción de lo que se llaman bienes públicos ¿cuáles son esos bienes públicos? justicia seguridad fuerzas armadas diplomacia educación básica y salud básica son seis bienes públicos críticos que tiene que proveerlos el estado y para eso se necesita un servicio civil muy formado muy profesional de primera actividad lo que yo rechazo es el choreo el choreo ¿qué significa el choreo? no el robo al estilo Lázaro Báez o José López no hablo del choreo que significa que el buen empleado público cobre menos de lo que debería cobrar porque hay un ñoqui ahora por ejemplo ha saltado Bielsa designando a su hijo para no sé qué tareas y así varios funcionarios grandes nombrando a sus familiares yo estoy en contra de eso porque es un choreo para el buen empleado público y es un robo para el contribuyente ¿pero alcanza el tema del incremento previsto en el presupuesto como para buscar un equilibrio fiscal si lo frizaran por ejemplo? no, no a ver se necesita mucho más a ver el presupuesto de Guzmán más allá de que es un mamarracho por los supuestos que tiene de inflación que el mismo Guzmán ha reconocido hoy que se le fue la mano por subestimar la inflación más allá del mamarracho que el presupuesto no hay ningún número serio ahí el presupuesto el único gasto que baja es el gasto en subsidios económicos y el gasto en subsidios económicos baja porque acá hay un aumento de tarifas que está encubierto el aumento de tarifas la paga la gente de trabajo la paga el sector privado básicamente así que el único ajuste de gasto público que hay lo hace el sector privado pagando más tarifas o sea lo hacemos nosotros el resto el resto no hay ningún ajuste de ningún tipo y yo lo que digo es la segunda cosa que digo blanqueemos que Argentina está endeudándose a una velocidad que no solo es superior a la de Macri eso sería anecdótico sino se tende dando a una velocidad muy preocupante mayor que la de Macri y ya sabemos cómo terminó el gobierno de Macri por culpa de haberse endeudado a una velocidad del ratio bueno el gobierno de Alberto Fernández se endeuda a una velocidad mayor todavía por lo tanto no es difícil presagiar pero en pesos José Luis no es en dólares es en pesos no en dólares digamos la estamos paliendo por adentro justamente es más fácil de licuar todavía o sea es más fácil de licuar con un estallido inflacionario pero no importa si es endeuda en dólares o en pesos el problema es el endeudamiento y las tasas de interés que van a afectar a la actividad productiva porque si un banco puede inventar invertir en un bono del gobierno que te paga 52% como pagan 9 los bonos justables por ser ¿a qué tasa le va a prestar una PYME? entonces esta velocidad de endeudamiento es sumamente preocupante y yo lo que le dije al Ministro Guzmán señor Ministro ¿por qué en vez de aumentar el resto del gasto público que no es subsidios económicos al 35% aumento lo mucho menos y vaya a cero déficit fiscal para evitar endeudarse a esta velocidad que empresaje una crisis en el futuro? vuelvo evitando el 35% del incremento en el gasto público ¿se llega a un equilibrio cero? ¿de cuántos millones estamos hablando? si el gasto público crece de 10-15% se llega a déficit cero ahora hay que blancar la situación crítica argentina para poder crecer el gasto público que no es subsidios 10-15% y no más hay que decirlo ¿cuántas qué torta representa eso? ¿cuánto es el gasto público que no es subsidios que no es empleado público y que va exclusivamente para la clase para sacar el tema de casta que va a la clase política? vamos a tomarlo de esta manera ¿de cuánta plata estamos hablando? no, no a ver el gasto público que vos tenés que hacer crecer solamente 10-15% no es el gasto de la casta política que no sé bien qué es la casta política a ver cuando vos tenés la apertura del gasto público que te pone en el presupuesto están la apertura del gasto público por funciones y una apertura del gasto público en salarios jubilaciones subsidios gasto de capital bienes y servicios lo que tenés que pisar y que no crezca más de 10-15% es todo ese gasto público salvo los subsidios que caen directamente el resto del gasto el globo de remuneraciones jubilaciones planes sociales gasto de capital no puede crecer más de 10-15% para el déficit cero ahora alguien me dirá ¿cómo vas a hacer crecer solo 10-15% toda esa bola de gasto público con una inflación del 33% como tiene el presupuesto? y sí viejo es la única manera de evitar endeudarnos a una velocidad que nos va a llevar a una crisis ¿qué prefieren? ¿ajuste hoy o crisis mañana para todos y todas? ese es mi punto Sergio Sí, José Luis fundamentalmente bueno, hoy hablábamos que nadie menciona el futuro se está hablando o se está plasmando a través del presupuesto 2022 esta posición ¿no? un crecimiento del PBI del 4% un 36% o 33% de inflación se está hablando bueno de otras cuestiones que sabemos que la situación se empieza a complejizar a partir de enero de este año y seguramente como ustedes sostienen ¿no? que es letra muerta seguramente a partir de enero lo que va a haber es una disparada inflacionaria por el aumento de combustible que está programado y que lo vienen retrasando y todo esto se va a trasladar a los precios como así también a otras cuestiones que se relacionan con el aumento de los impuestos que se ha vuelto algo distorsivo en la República Argentina esta situación es real es concreta y no creo que falte capacidad para no verla ¿usted qué opina de esto? yo voy a opinar sobre lo que me siento en condiciones de opinar no voy a opinar sobre si el gobierno está en condiciones de verlo o no porque sería frotar la lámpara yo lo que le digo como economista profesional no como político haciendo un pronóstico hacia adelante de lo que creo que se viene mire yo creo que hoy la gente de trabajo el comerciante el industrial los estudiantes o sea el sector privado la sociedad está viviendo un momento que económicamente y socialmente es mucho mejor que los momentos que se avecinen en el 2022 el 2022 con o sin acuerdo con el fondo sin acuerdo va a ser mucho peor que con acuerdo pero con acuerdo con el fondo va a haber que hacer tantas correcciones que el año 2022 va a ser un año donde va a haber ajuste de tarifas ajuste del dólar ajuste de tasas de interés va a haber que blanquear mucha basura que se barrió bajo el alfombro durante el año 2021 así que no veo que sea un año donde la inflación baje de 50 a 60% y el crecimiento no creo que supere el 2,5 o 3% no se va a llegar a 4% así que es un año complicado complicado si en ese contexto José Luis vos le propones además con la política profesional se lo digo si no digo está perfecto pero si en esta en esta perspectiva que nos estás plasmando este te imaginas que el presupuesto Guzmán diga ok José Luis te vamos a hacer caso vamos a poner un incremento solamente el 15% para el gasto de los empleados salarios y demás a una proyección de un 60 a 70 están mencionando de inflación que va a rondar ahí un crecimiento máximo del 2% es la declaración de la muerte del actual gobierno digamos es para que le talle la gran Alfonsín ahora te pregunto si al sector privado le vas a romper la cabeza con un tarifazo o sea la caída de los ingresos reales del sector privado la sangre la salvia de cualquier economía va a ser brutal porque el resto no va a tener ningún ajuste que hay hay alguien que tiene coronita acá esto es lo que no se blanquea ahora si vos me planteas en el tema político bueno estamos hablando de 2023 yo te hablo de 2022 no no está claro es para que el gobierno se suicide digamos si hace todos esos temas mira se puede suicidar mucho peor si la deuda pública nos lleva a una crisis como terminó Macri y perdió las elecciones en el 2023 en cambio si vos lo blanqueas por cadera nacional diciendo que vas a un acuerdo con el fondo ya diciendo que vas a déficit cero ya yo no tengo la menor duda que te comes un flor de golpe o de caída de actividad a principios de año pero después dado que Argentina recuperaría mucha credibilidad frente al mundo yo creo que te podés tener un rebote económico en serio y muy importante que te puede dejar muy bien parado para 2023 pero esto tenés que blanquearlo tenés que evangelizar tenés que convencer a la gente la otra es la que ha elegido el gobierno a través de su presupuesto seguir siga el siga siga digamos vamos con la deuda o de última lleguemos al 2023 dejarle la bombita al que venga ¿no? pimba lo que siempre se hace eso es lo que ha decidido el gobierno dale dale que siga que siga que siga siga a una velocidad de incremento de la deuda peor que la de Macri bueno es una decisión yo creo que sería importante para la sociedad argentina blanquear la inviabilidad del esquema financiero y fiscal del gobierno y hacer la corrección que haya que hacer porque después de todo repito a mi me parece una inmoralidad que el único ajuste de gasto público que hay en el presupuesto lo pague el sector privado con un tarifazo no están agarrando hasta la joda de la política tradicional de cual pertenece Casareto gracias José Luis la última que le hago para Chicana y desde ya agradezco me encantaría que una vuelta tenerla usted a Casareto a alguien de Junto por el Cambio a alguien de la izquierda me encantaría que todos puedan entrar acá por Zoom un día y armar esta idea y vuelta que nos parece muy interesante gracias se lo estoy haciendo propio ¿cuáles son las diferencias que está teniendo usted con 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 mi ley porque creo que de fondo no son ideales no son pero son de manera de obrar ¿no? ¿me da esa sensación? ¿puede ser? mira muy claramente lo dijo públicamente así que voy a voy a recurrir a su declaración que fue en en la televisión en la nación más creo en un programa está el Gras dando vuelta él es el que decidió no formar un interbloque conmigo pregúntenle a él porque no yo no no pero algo te tiene que haber dicho si estuvieron haciendo campañas juntos mal que mal de una manera u otra algo algo se rompió pregunto esto nada más no nosotros estamos muy bien con Javier muy bien bueno listo gracias muy amable listo muy buen día igualmente muy amable José Luis Esper entonces diputado nacional por Avanza Libertad